En términos reales, había un 50% de posibilidades de que no pudiéramos abrirlo. Pero a mí me ayudó a borrar de la cabeza la posibilidad de, por lo menos, no intentar reabrirlo, el hecho de ver que muchísima gente, incluso personas que yo no había visto en mi vida, realmente se empeñaron y nos transmitieron que, al final, un proyecto como este era también parte de la sociedad en la que está integrado. Y realmente nos auparon en volandas y no nos permitieron no abandonar. Esto fue realmente muy bonito. Lo cierto es que mi vida ha estado llena de ayudas, tanto en el plano personal cercano, emocional, como en el plano profesional. Fernanda Díaz, fijaros cómo me ayudó, que me puso la muleta de apoyo fue hacerme creer que yo realmente podía ser una persona mucho más creativa de lo que yo siempre había sido. Este restaurante se quemó y las muestras de apoyo para que el restaurante no se cerrara, para que el proyecto no se cerrara y continuara, fueron increíbles. De gente conocida y de gente desconocida. Quizá yo debería hacer la pregunta al revés, ¿no? ¿Cuántos apoyos de todos los que he tenido, de cuántos de esos apoyos podría carecer para realmente estar en el punto en el que estamos? Y seguramente son muy pocos. Bueno, hay una cosa que yo creo que identifica quizá la calidad de una sociedad, ¿no? Y es entender que es capaz de integrar cualquier tipo de individuo que además se nos hace indispensable. Es decir, es que yo creo que somos grandes en el momento que entendemos que aquí no sobra nadie. Y que entre todos construimos una realidad mucho más rica, mucho más plural, y que sería una pena que nos las pudiésemos perder. O sea que... todo es aún no. ... ... ...